Hola mis amores, ¿cómo están? Feliz año 2024, espero que la hayan pasado súper súper chévere. Y de este lado de la pantalla les habla Kalahak, me llaman Marijó y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Y como te podiste dar cuenta, esta va a ser la primera lectura del año 2024 para los signos zodiacales. Si todavía no has visto la lectura general por signos zodiacales, la última del 2023, te lo voy a dejar en la cajita de descripciones para que lo puedas ver y veas lo interesante que estuvo para cada signo. Y así tengas una idea más o menos de que en forma general tienes una energía de 3 a 6 meses. Pero ahora voy a ver algo muy rápido, la lectura general sobre el amor, lo laboral y algún otro consejo para la salud. Ahora les voy a mostrar los más. Bueno, esta lectura va a ser un poco medieval, vamos a comenzar con todos los power aquí en este año 2024. Y esto va a ser lo siguiente, vamos a ver qué energía tiene de arquetipo de Camelo Oracle, hermoso. Lo tengo, creo que lo tengo reseñado a mi... Ah, no, miento. Yo hice el unboxing, lo grabé y todo y no sé, grabó con audio. Subir fue algo así como algo muy rapidito, como para no perder parte del material, pero nada, no lo volví a grabar. Dije, bueno, si no quieren que se los muestre, no se los muestro. Tenemos aquí la sabiduría de Avalon, perdón, de Colin Barron Ray. Vamos a tener una pregunta gatillo con las cartas de dragones aliados. Vamos a tener, por cierto, Star Dragons, que me encanta este oráculo. Y voy a estar utilizando In Between Talon. Me disculpan si escuchan mucho ruido de motores y eso, pero no puedo hacer nada. Mira, a la hora que yo me ponga, hay bulla. A la hora que... Ya yo estoy haciendo otro Vision World, porque ya de aquí se me cumplieron varias cositas, entonces nada, tengo que hacer otro. Y ya puse una oficina sin ruido, para poder grabar bien. Bueno, entonces ahora vamos a acomodar las cartas, volteo la cámara y nos vemos en tu lectura. Besito, va con amor, recuerda todo. Ok, cáncer. Estas son tus carticas, vamos a colocar esto por acá. Recuerda que es una lectura general. Toma solo lo que te resuene, el resto déjalo ir. Euforia. Este dragón resopla, se retuerce de emoción. ¿Qué harías tú si te sintieras verdaderamente eufórico? Recuerda que la euforia es un sentimiento, así como que hay una felicidad que te explota y tal. O sea, yo pensaba antes que la euforia era un buen sentimiento cuando uno estaba eufórico porque logró algo y tal. Pero después escuché un día a una persona hablar sobre que la euforia, o sea, en el momento en que somos eufórico, tenemos que ver detrás de esa euforia qué es lo que nos está diciendo. Porque no es nada más las emociones negativas las que tenemos que chequear, sino las positivas también. En este caso la euforia. ¿Por qué yo me pongo tan eufórica por algo? ¿Significa que yo no me creía merecedora de eso que llegó? ¿Será que yo no creía realmente que eso podía sucederme? Entonces tenemos que estar pilas con eso porque normalmente debemos estar más equilibrados. Cuando las emociones se manifiestan más hacia la verdadera esencia de nuestro ser, mi querido cáncer, significa que estamos más equilibrados. O sea, es como que si creemos que nos merecemos las cosas, si sabemos el valor que tenemos, ¿sabe? Entonces si te sientes eufórico por algo, planteate la pregunta qué hay detrás de esa euforia. O sea, qué realmente es lo que te están mostrando esa euforia, ¿ok? Y entonces, ¿qué harías tú en ese caso? ¿Te pondrías a disfrutar simplemente el momento y esperar a que baje esa cantidad de dopamina y de oxitocina que se te liberaron en ese momento? ¿O vas a utilizar toda esa energía para sembrar en algo más a largo plazo, una sensación de más a largo plazo? Entonces tienes que pensar un poquito en eso, ¿ok? Mira, el cambio es como que parándote sobre tus derechos. Un momentico, por favor. Ok, seguimos. A ver, dejando, sí. Este, ajá. Entonces tenemos, y disculpen la interrupción. Tenemos entonces como que defendiéndote o parándote sobre tus derechos. Y recursos. Los recursos que puedas tener o adquirir o haber adquirido en todo este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí, mi querido cáncer? Tienes que ver realmente qué es lo que te está aportando esa situación que te da tanta euforia. Es algo que realmente tú quieres ahora, porque, o sea, ahora en este estado de conciencia. Porque muchas veces nosotros, por ejemplo, de pequeño siempre queríamos, no sé, yo quería, no sé, una Barbie. Y, no, no, nunca la tuve, nunca la tuve, nunca la tuve. Y vino alguien ahora de grande y me la regaló. Ay, me da esa euforia. Qué alegría, por fin la tengo, que no sé qué cosa. Ya, cuando se me pasa la euforia de que ya por fin tengo lo que tanto deseo y por mucho tiempo, ¿ahora qué hago con esto? O sea, nada más lo pongo ahí y ya, o sea, se me fue la broma. Entonces, en este caso, el momento de euforia, claro, lo disfruto, pero luego, ¿qué hago? Lo que hago es ir hacia adentro. ¿Por qué me sentía tan eufórica? Entonces, recuerdo que esa muñeca yo la quería desde pequeña, que no sé qué cosa. Entonces, voy a esa María cuando pequeña y ver qué era lo que le produjo, qué sensación le produjo el no tener la muñeca cuando ella lo deseaba, cuando se lo pidió al niño, a los reyes, a lo que sea. Cuando la esperaba en cumpleaños y no se la dieron, ¿qué era lo que sintió? Entonces, ahí yo voy a estar trabajando con mis recursos y voy a cambiar esas emociones y bromas, defendiendo tanto los derechos de esa niña como los derechos ahora de adulta. O sea, como que colocándome en posición de adulta y sanando esa herida que me está mostrando esa euforia, ¿ok? Es algo así, es como para que tengan una leve idea. Vamos a ver qué más nos dicen. Mira, Mordred. Este arquetipo es bien fuerte. Si tú te pones a ver así como medio oscurito, como que está listo para la pelea, como que tiene agarrado el caballo así y está a punto de darle la orden de que vamos para allá con eso. Este arquetipo, o sea, muchas personas cuando ven a alguien con este tipo de energía piensan que son malas personas, que son egoístas, que no les importa llevarse a nadie por el medio con tal de satisfacer sus necesidades, de sus prioridades y tal de qué sé yo. Pero este arquetipo tiene un trasfondo. O sea, este arquetipo, por ejemplo, este personaje, él es así muy agarrido, muy echado para adelante, la gente le teme, pero en realidad te ayuda, te aconseja, ¿sabes? Pero no es que te apapacha, que ay, qué lindo, vente mi niña, no importa que haya salido así. No. Este te dice, ¿por qué saliste así? Que no sé qué cosa. Pero te lo dice desde el amor. No en la mejor forma, pero te lo dice por preocupación, porque él siente que tiene que ser un poquito más, como que más pila, como dice en Venezuela, más audaz, ¿sabes? Es como esa energía de que no te va pintando las cosas de colores, sino te la dice tal cual como es. Así estás tú ahorita en estos momentos, mi querido cáncer. Y de repente esa euforia que hablamos está como que, como que no la estás canalizando bien. Bien, entonces, bueno, vamos a ver qué más nos quieren decir aquí. Mira, la avispa y la serpiente. Definitivamente aquí, mi querido cáncer, hay una energía, hay una situación que sí debes de poner la atención y debes de sanar. Cuando sale la avispa es un momento así como de advertencia, sabe que la avispa pica y duele muchísimo. Pero cuando sale esta avispa es como, ¿qué es lo que te está causando tanto enojo? ¿Qué es lo que puedes, en qué puedes, o sea, es como, viene como una pelea, algo así. Viene como algo, como se está manejando una energía así, como que tú sabes que está densa, de que viene algo y entonces tú estás en modo murder, que es así como que, como que yo voy a defender lo mío, voy a pelear por lo mío, tal, sabes, en esa situación. Entonces, aquí lo que te están diciendo es que administres tu energía. ¿Realmente vale la pena pelear por esa situación, por pequeñeces? O sea, es como que te están diciendo, como es la palabra, ahorra, no, ahorra no. Ya va, cuando uno agarra, administra. Administra bien esa energía que tiene. Si puedes sentir furia, es como una euforia, pero al otro extremo, canalízala. ¿Por qué estás furioso? Hay a veces que hay injusticias que nos parecen que son brutales y bromas, pero hay que ver cómo se canaliza esa energía. Porque si yo no estoy de acuerdo con alguien, yo no me voy a poner hasta peleando cada vez que yo ve a esa persona o cada vez que haga eso, porque me estoy desgastando yo y esa persona no está cambiando. Es como que saber librar tus batallas, escogerlas. ¿Cuál es la batalla que yo voy a ponerme? Porque sé que ahí hay un gran crecimiento y hay una sanación de todas esas cosas que vengo arrastrando desde pequeñas, heridas de infancia y todo eso. La serpiente te está hablando de una parte de conocimiento y también de sanación. Entonces, en el momento en que tú sepas escoger tus batallas, este es un guerrero. Este guerrero es como que él no se va a meter a pelear en una batalla que sabe que no va a ganar o que sabe que lo que va a traer es más pérdida o que es una pérdida de tiempo porque realmente no va a solucionar nada. Entonces, administra bien tus batallas, ve bien dónde te vas a meter, cómo te vas a hacer y sobre todo adquiere el conocimiento que necesitas para sanar. Eso es lo principal. Cuando nosotros vamos creciendo, vamos adquiriendo recursos, vamos evolucionando, vamos creciendo, necesitamos mudar piel como hacen las culebras. Las culebras o las serpientes mudan piel es porque ya están muy pequeñas para esa envoltura, entonces como que tiene que cambiarla. Claro, cuando nace, cuando se deslastra de esa piel vieja, de esa escama vieja, la piel que está apenas saliendo está muy frágil, está muy sensible. Bien, ese es un proceso igual tal cual como nos pasa a nosotros. Entonces, es un momento como de estar quietico, ¿sabes? Como que esperar a que la piel tome la consistencia que debería de tomar siempre para que no sea doloroso cualquier rasguño, cualquier brote, cualquier cosa. Estoy grabando, mami. Gracias. Este, bueno, ayer fue mi hijo, hoy fue mi hija. Estamos bien. Falta la sobrina que es como otra hija mía. Ay, Dios mío. Este, para ver. Ajá. Ahí va. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir, mi querido cáncer, sea solo un ascendente o Venus, en la parte del amor. Esta carta ya está prebarajada, pero bueno, vamos a hacerlo también así, para que sean para retícipes. Vamos a pedir cinco cartitas más, más, cinco cartitas para el área del amor. No, salieron muchas. Salieron muchas, muchas, muchas. Esta que se me volteó. Estas cartas sí han salido, me han llamado mucho la atención porque hay varias, varios signos a las cuales le han salido. Vamos a pedir tres cartitas más. Es como una energía colectiva, ¿sabes? Es una energía colectiva. Vamos a echar esto más para acá. Yo soy muy visual, por eso es que me gusta tenerlo ahí. Que tengo. Vamos a pedir una cartita más para mis queridos cáncer, para ver la parte del amor. Recuerden que esta es lectura general, tomen solo lo que les resuena. Ok. Vamos a ver. Esto también puede ser amor de pareja, amor de familia, amor propio, amor, no sé, por los perros. Amor. Vamos a ver qué quedó. Ay, qué bonito. Ay, mira. Bueno, lo voy a tomar. Lo voy a tomar. Ah, pero para acá no se ve. Bueno, aquí. Ahorita yo lo guardo. Mi querido cáncer, te has dado cuenta en que en lo que es la parte del amor es momento de dejar sentimientos atrás, sentimientos de frustraciones. Has venido trabajando con respecto a tu amor propio, al, a las emociones que has ido, que no has sabido, por así decirlo, dejar que fluyan, ¿sabes? Como, como el río, o sea, es como, como que hubo un estancamiento en, en algunas aguas que se pusieron medio turbias, se llenaron como un poquito de hojas y tal, y te diste cuenta y simplemente dijiste, no, tengo que trabajar en esto, yo lo voy a hacer. O sea, te diste cuenta y dijiste, ya es tiempo de que yo supere estas cosas. y es como que perdonaste lo que tenías que perdonar, transformaste ese, ese sentimiento, si, si fue algo por la cual, este, te pusiste a trabajar, bien, es algo que realmente querías, porque realmente quieres esa, esa unión familiar, esa sensación de, de, de bienestar que te pueda brindar estar en pareja, no. Eso es para un grupo de personas, puede ser que para otro grupo de personas, estés en pareja y decidas ya terminar, porque, ves, que es lo mejor para ti, para tú tener un nuevo comienzo, o sea, un nuevo comienzo en, en todos los proyectos, esa rabia, por ejemplo, que puede salir aquí, que te dicen que administra los recursos, puede ser que, en la parte de, de las relaciones, esa relación no se dio tal como tú querías e invertiste bastante tiempo y ya dijiste no, ya es tiempo de cortar por los sanos, voy a hablar, voy a defender lo que yo quiero y si se da chévere y si no, bueno, siga su camino que yo sigo el mío, hablan de un nuevo comienzo, también, para los que no tienen pareja, este, es tiempo de un nuevo comienzo, llega alguien a tu vida que te ayuda a transformar todas esas emociones y de hecho es alguien que tiene también como que esas ganas de echarle a, a trabajar en una relación que sea productiva para, ok, vamos a ver qué más nos quieren decir en la parte laboral a mis queridos cáncer, solo un ascendente o venus, ay, en la parte laboral vamos a a pedir tres cartas más por favor voy está interesante estas cartas ya va dos cartas más dos cartas más bueno, por eso es que yo me gusta sacar los oráculos primero porque yo tardo bastante sacándolo ok y la carta de abajo ay, qué bonito mira está interesante lo que es la parte laboral ok has trabajado mucho en algo en el área laboral que va a dar sus frutos es como que vas a tener ese reconocimiento por la cual le has por la cual le has luchado si es como que este hiciste cursos este te formaste aprendiste mucho y ahora tienes la oportunidad de de crecer en esa área en específico si estás trabajando para alguien para una empresa o algo te veo como con mucha con mucha responsabilidad delante de un grupo de personas vas a tener que tomar una decisión pero va a estar bien aspectada porque va a ser un nuevo inicio tienes todos los elementos aunque realmente no sepas muy bien a lo que vas o qué es lo que vas a hacer este si es algo como que te va a sacar de tu zona de confort inclusive para algunos de ustedes lo vas a sacar de la ciudad y así vas a comenzar a poder a recordar o a cumplir esos sueños que tenías cuando chamo o cuando chama de las cosas que querías para ti ok eso es para un grupo de personas mucha sabiduría en estos nuevos proyectos en esta nueva ida pero es algo por la cual has trabajado y bien vale la pena para un grupo de personas que están emprendiendo en algo también sale bien aspectado vas a tener que hacer mucha salida vas a tener que buscar personas hacer curso y tal pero si te sale bien aspectado imagínate la suma sacerdotisa y el mago junto no no maravilloso y si no tienes trabajo vas a conseguir si es lo que deseas si es lo que deseas lo vas a conseguir y vas a poder así como comenzar a cumplir sueños como que estás esperando el momento preciso para eso pero si lo vas a lograr vamos a ver tres carticas más para la parte de la salud a mis queridos cáncer solo un ascendente o ven recuerda que estás aquí en el canal del sendero de la diosa 369 ok la salud dije uy porque moví las cartas no porque salga algo malo ok por si acaso vamos a ver otra cartita más esta mira mi querido cáncer vamos a ver que te quedo aquí debajo de la carta vas a tener que tomar decisiones con respecto a tu salud este vas a tener que mira si vas a tener que trabajar en tu salud ok es algo que has que has venido viendo como que te han venido avisando de que tienes que ponerte las pilas con respecto a la salud no es nada malo no es nada grave pero es como que ya tú no eres un chamo ya tú no eres una chamita una niña un niño que esto es para para una persona así de casi 40 40 para arriba así es lo que veo este te has preocupado tanto por 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 la parte laboral por por lo de afuera que has descuidado un poco tu tu parte física en el templo si nosotros no cuidamos este templo mis queridos cáncer no vamos a poder seguir aquí aprendiendo amando trabajando ganando dinero para poder pagar para poder comprar sabes es como que tienes que ocuparte esa esa rabia esa esa ese rencor eso eso ese estrés esas son emociones que liberan cortisol en nosotros y otra serie de sustancias químicas que van deteriorando nuestras células en la parte emocional hay mucho que ver entonces que es lo que tienes que hacer tienes que comenzar a tomar esa a tener esa fuerza de voluntad a pararte caminar a agarrar a meditar este a ir para la playa si lo que te gusta es la playa o sea tú tienes primero que ver qué es lo que a ti te llena realmente de hacer en actividades físicas de repente lo que te gusta es meditar bueno tú vas a un parque a la playa al río lo que sea y te sientas y meditas esa es tu forma de compensar tu cuerpo físico este si veo que hay algunos que necesitan ir al médico para que los orientes les recete alguna cosa algo puede ser con la con la parte de la de la atención si este pero no es nada así grave pero si tienes que ponerte a trabajar en ti o sea ocuparte más de tu parte física de tu salud sobre todo muy bien bueno mi querido cáncer lo voy a dejar hasta aquí si eres nuevo en el canal bienvenido nuevamente y te pido por favor que te suscribas que le des like si te gusta que comentes que lo compartas si no te gusta coméntame qué fue lo que no te gustó para yo poder ir mejorando y también viendo el punto de vista yo leo de forma intuitiva pero sé que siempre se puede mejorar ese es mi lema y si ya eres parte de la familia gracias por estar aquí nuevamente y seguir apoyándonos porque si me apoyas a mí yo también te apoyo a ti a la medida de mis posibilidades ok bueno recuerda que yo soy Calahack y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del sendero de la diosa 369 recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguna lectura que voy a estar tengo planeado unas lecturas chéveres y para ponerme como que más pilas aquí en el canal ok bueno besito bye bye va con amor cuídense bye 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 bye